Recuerden que él es alcalde de Coajimalpa por el PRI, que se quiso postular para la Ciudad de México. Y él mostró en las encuestas que él iba arriba que Santiago Taboada. Sin embargo, pues recuerden, es un dedazo. Aquí no le pueden hacer caso a nadie. Los engañaron de su mismo partido. Los ilusionaron. Les dijeron, ven aquí, inscríbete. Aquí tienes nuestro apoyo. Este va a ser el mecanismo. Estos van a ser los procesos. Pero la verdad es que todo fue un engaño porque ellos ya saben y tienen destinado a Santiago Taboada. Entonces, ¿por qué Santiago Taboada? Bueno, les voy a dar mi percepción. En realidad, no sé ellos qué piensen, pero seguramente es por toda esta situación que tiene con el cártel inmobiliario, porque él podría ir a prisión. Y la única forma para salvarlo a él y a toda la gente, que es un gran número de personas que están atrás de Santiago Taboada, es poniéndolo a él en el poder, es poniéndolo a él en control de la fiscalía. Entonces, es por eso que les urge poner, dentro de mi opinión, vuelvo a aclarar, a Santiago Taboada. Bueno, pues, ¿qué creen que hace? Pues Adrián Rubalcaba renuncia al PRI. Dice, alianza impulsará a alguien vinculado al crimen. Dice, pues, tiene razón. Santiago Taboada está vinculado al crimen. Pues, ¿qué creen que les dice? Dice, vamos a ratificar a Ernestina Godoy. Así es como Adrián Rubalcaba les está dando en la torre y así es como va a acabar con ellos. Chequen lo que él dice y fíjense cómo los confronta sin pelos en la lengua. A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación, Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, el mandarme un mensaje de WhatsApp. No merece el respeto que hoy te tiene como diputado porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos. Hoy tienes ese fuero, ese cargo, gracias al liderazgo de los actores políticos de la ciudad y en especial, y como tú lo sabes, el que más aporta para tu partido en la ciudad sea Adrián Rubalcaba. Solamente el 23% de los votos del PRI de la ciudad emanan de mi alcaldía y sabes que mi liderazgo no solamente es en Coajimalpa. Alejandro, te deseo el mejor de los éxitos, espero que la negociación que hiciste la disfrutes y como te dije, no quiero ningún premio de consolación. Me dijiste que lo anotabas con puntualidad. Hermano, desde aquí te digo, la política se hace con honestidad y con responsabilidad. A los demás partidos les digo, no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé que en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Gálvez, como ella lo dijo, no tendría ni rateros, ni pendejos, ni huevones. Y bueno, lamentablemente, pues esto sin duda me parece que queda en duda. Sería cuánto lo que yo tengo. Pues se acaba de dar con todo. Y es que miren, el mayor temor que tienen ellos es con Ernestina Godoy. Porque Ernestina Godoy, recuerden que ella sacó todo a la luz del cártel inmobiliario. Está haciendo un trabajo excelente. Miren, les comparto solamente este video para que vean todo lo que está realizando esta mujer. Es impresionante. Hola, amigos, amigos del TikTok. Estoy en un inmueble que hoy venimos a hacer la entrega simbólica al pueblo de la Ciudad de México. Este inmueble fue regresado como reparación del daño por ex servidores públicos que cometieron actos de corrupción y que ya aceptaron su responsabilidad. Y con este inmueble, entre otros, están tratando de reparar el daño que le provocaron a la ciudad. Son investigaciones que hemos hecho nosotros ya de dos años casi sobre esta corrupción inmobiliaria muy sólida, muy fuerte. Vamos a continuar con la investigación. Y también en los próximos días vamos a entregar a la Ciudad de México inmuebles que fueron ilegalmente adquiridos en beneficio de la gente. ¿Cuándo habíamos visto esto, hermanos mexicanos? ¿Cuándo habías visto aquí en México que un partido recuperara los departamentos que se robaron en el cártel inmobiliario? Porque esta gente que ahora se queja y se desgarra las vestiduras por el huracán Otis no sintieron nada cuando la gente después del temblor se quedó sin casa. Y ese dinero lo tomaron ellos. Hicieron mucho tipo de trampas, como Xochitl Galvez se pusieron de acuerdo con constructoras para, ¿sabes qué? Aquí ya no hay permisos, pero yo te doy el permiso y tú me das ahí algún departamentito de todos los que estás construyendo. Y es lo que estamos viendo. Y han hecho un trabajo en la fiscalía tremendo. Entonces, el mayor temor que le tiene Santiago Taboada, este que es el candidato de la Ciudad de México para el Frente Amplio por México, ojo, que los dos son del PAN. Porque el PRI está moviéndose hacia el PAN totalmente. El PRI, Alejandro Moreno, no ha defendido su partido. No ha ofrecido algún partido de él para salvarse. No, él ha entregado totalmente su partido. El mayor traicionero, y creo que están cerrando con broche de oro este partido tan corrupto como es el Partido Revolucionario Institucional, es con Alejandro Moreno. Porque fíjense, dice Adrián Rubalcaba, yo te di el 23% de los votos para que tú llegaras a estar donde estás. Y así es como le pagan. Así es que el mayor temor que ellos tienen es precisamente que sea ratificada Ernestina Godoy. Porque Ernestina Godoy ya se tiene que ir en el 2024. Y solamente si la ratifican, ella puede seguir.